bueno el día de hoy va a ser algo simple, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal entonces lo más importante es que cuando empiecen el video ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando como yo por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten en los videos y los veo pronto, abrién la campana, no se olviden hola chicos, como están el día de hoy aquí en Chagalan chicos, vamos a continuar con nuestra travesía voy a un poco meterme acá, porque el sol me está haciendo mierda, ya tenemos eso, tenemos eso, tenemos eso fire speed debe ser como para colgar los animales ahora esto me interroga un poco, es como lo que necesito hacer, ok así que voy a más que todo hacer esto así que voy a agarrar la piedra, yo sé que no he ido a buscar nada al barco como fue lo que dije o lo que prometí pero la verdad que me quedé bien pegado con el tema este de de la de esta mierda, en serio fue como que me quedé cuando conseguí sacar la pica, que era lo que quería me quedé bien pegado entonces, quiero construir un par de cosas más aún voy a, o sea, por ejemplo ahora lo del agua, por ejemplo, eso es algo súper importante, lo del agua definitivamente nos va a ayudar, fíjense que yo corté una acá y esa está creciendo o sea, han crecido palmeritas pero no han crecido cocos así que, nada, de eso la verdad que preocupense porque no hay cocos y el agua es coco así que es como lo que les puedo decir ahora este barril me lo quiero llevar porque creo que con este barril puedo hacer lo que yo quiero hacer o lo que pretendo hacer ahí ahora debería, debería o sea, debería poder hacer lo que yo digo puto barril esto ay, es para cocinar para eso solamente es para cocinar es como esto esto es ahumeado solamente ok y este es como para cocinar no sé mejor por así ya tenemos todos esos firesplits yo creo que esto ya no vale la pena hacerlo porque tenemos dos dos métodos de cocina el tema del agua el tema de esto bla 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 esto si lo quiero hacer esto de acá pero me falta un woodblock que no lo tengo que no sé todavía para qué sirva esa mierda pero eso si lo quiero hacer de todas maneras y aún no lo puedo hacer y tal vez esto es como para hacer ropa no sé si sea tan importante la verdad ya prácticamente hemos construido todo o sea no no hay mucho más que construir un arma para disparar spears no me sirve de nada y ese es para construir planks voy a voy a más que todo terminar la casa porque ya por lo menos todos estos palos nunca me sirvieron la verdad que esta madera la drift no sirve de nada si tienen drift no sé déjenla en un lugar donde no les moleste la verdad porque no sirve de nada la drift déjenla como lejitos no más un lugar donde no moleste a nadie les voy a agarrar un poco más de madera y voy a terminar esto fíjense que igual tengo ahí dos dos palmeras que no no las no las no las roto por decirlo así otra cosa que también es importante saber es que la hacha boté mi pica chicos y la pica si es importante ah no acá está me había asustado pensé que la había botado ya me estaba asustando un poco después veo eso la verdad que por ahora quiero terminar de construir esto no me va a dejar terminar porque claramente tengo tengo aquí tengo una linterna así que voy a alumbrar yo creo que voy a hacer como un juego acá la verdad quiere decirte que no necesitas que lleve chicos yo no sé cuánto tiempo se pausó pero he estado dando vuelta por la isla empezó a caer agua o sea empezó a llenarse de agua ese pedacito de agua que tenía o sea ese como cosito donde podía poner el agua se llenó con agua no se llenó pero sí llegó más agua dentro del sitio así que eso fue como me quedé impresionado la verdad ya el hecho solamente de que pensar de que tenemos agua es buenísimo entonces voy a construir probablemente otro de esos voy a sacar esta madera primero para que no me moleste voy a cortar también esto porque está como molestando voy a recoger todo eso 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 voy a recoger eso como que se rompió como que le llegué y le pegué parece pero fíjense que igual voy a poner una ventana yo creo voy a poner una ventana yo creo definitivamente ahí para que no sea tan aburrido walls windows ya la tengo casi lista igual fíjense que está bastante grande o sea no pensé que llegaría a ser tan grande mi casa les voy a botar palmeras acá la verdad no me sirven de nada ahora no sé si este se rompe o es solamente planca parece que es planca solamente no puedo hacer no sé qué puedo hacer con el plank pero funciona como plank no más el frío no me da miedo para nada la verdad que como que en la noche nunca hago como que una fogata me dedico a estar con la luna llena más que todo o no sé si hay luna llena pero hay luna y alumbro un poco se llena de basura la isla la verdad pues con eso más o menos debería tener tener listo esto más o menos más o menos yo creo que debería culper no sé qué pasó se pegó debería tener debería tener lista la situación por ahora necesito poner techo eso sí sí o sí pero un techo que no se llueva es la idea ¿no? tengo que ver qué techo pondría la verdad no sé fíjense que es bastante grande entonces no sé qué qué techo los techos son de clay que yo no tengo es los techos más grandes que yo tengo son estos son techos es como los techos más grandes que yo tengo ahora existen estos otros tipos de techos y yo supongo que se van se van cerrando de lado a lado o no sé cómo irán no es como raro porque tal cerrado o sea yo me encantaría como que solamente poner este ¿no? o sea poner solamente este tipo de techos pero no sé por qué motivo no puedo fíjense ahí no me deja ahí sí me deja ahí sí es como raro es difícil no sé se paró o no porque parece que apreté un botón chicos disculpame construí otra cosa de agua ya con eso tendría dos motivos de agua o sea dos cosas para sacar agua y ya prácticamente estaríamos dotados de agua dotados de comida sin ningún problema o sea teniendo comida agua y lugares para dormir una lancha para moverte y poder sacar piedras es como el sueño del pibe ya con eso tenemos todo prácticamente voy en el día 9 y ya no me falta nada absolutamente nada o sea tengo lo necesario para poder vivir no necesito construir otras cosas por el momento o sea realmente podría ir tal vez a ver la otra isla solamente por curiosidad o sea a ver que hay en el bote en estos botes como lo único que puedo pensar es como bueno voy a ir por curiosidad ni siquiera por otra cosa solamente curiosidad porque ya soy autosuficiente acá puedo pescar puedo cocinar tengo agua constantemente prácticamente no necesito nada haciendo eso al principio y teniendo la pica ya tienes todo y bueno y el bote que es lo principal ojame el bote si es algo importante pero fíjense ya tengo tengo set voy acá una dos tres gotas por decirles una y ahí en es dos tres gotas y en es el agua y bueno obviamente se demora por eso construí dos dije bueno ok construí dos no importa pero ya no es necesario cargar demasiadas cajas la verdad en este momento yo creo que prácticamente hemos dominado el juego comida tenemos y la comida es infinita porque el recurso del mar es gigante y siempre van a haber peces y que no no hay problema ante eso o sea da lo mismo tenemos una casa que aún no la terminamos porque todavía estamos en plan de construcción pero ya prácticamente estamos listos estas son las casas que hemos o sea estas son las cajitas que obviamente hemos sacado en el tiempo yo no sé si el juego lo terminaron lo dejaron no tengo idea o sea no tengo idea si es que lo llegaron a terminar o no o quedó ahí o sigue en proceso de terminarse pero hasta el momento si es entretenido y la verdad que me ha sacado bastantes sustos el juego voy a ir a la isla que tengo al frente que es la isla donde estaba anteriormente y donde no revisé nada simplemente me vine porque estaba con problemas de agua pero estoy bastante cerca así que puedo ir pero prácticamente ya dominamos todo a menos que no sé la verdad que hacer otro bote no vale la pena o sea ¿para qué? ya con un bote y un motor es suficiente no necesitas otra cosa más el agua más la pica la yunga siempre crece en todos lados así que la yunga no es algo que te deba preocupar la verdad como consejo la yunga está en todos lados es un material muy amplio o sea no 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 se preocupen por la yunga tiene mucha yunga por todos lados preocupense por investigar estos lugares de ahí yo saqué gran parte de los materiales para construir mi bote por lo menos el motor que creo que es prácticamente lo más importante ¿ok? ya el resto de cosas son cosas los tiburones van a estar siempre van a tener que convivir con ellos siempre les guste o no yo gracias a Dios nunca o sea he tenido solamente una herida grave con un tiburón pero para eso está el guardar ahí le pegué fíjense por ejemplo ahí me agarró y me pegó o sea me mordió y ya cagué prácticamente ¿por qué cagué? porque me dejó herido y probablemente voy a morir porque una vez que un tiburón te muerde te empiezas a desangrar ¿ok? y si no tienes como curarte te vas a morir así que graben siempre graben siempre fíjense en su vida está sangrando la verdad que un poco difícil estar en esta ocasión por lo menos casi me saca el reloj casi me saca el reloj no importa como ya tengo grabado no me interesa bueno es lo mismo acostúmbrse a los tiburones es lo único que le puedo decir yo por lo menos nunca he podido matar uno en el tiempo de los episodios que he hecho nunca y estoy muriendo me morí no importa así que nada chicos yo creo que por ahora eso va a ser tengo todo no necesito nada no tengo más que construir Kirk Clay y esas cosas que no sé si cambian mi vida así que eso nada y si tienen algún comentario o alguna opinión comenten díganme y yo feliz de escucharlo a ver si seguir expandiéndome en esto pero por ahora tengo todo así que eso chicos suscríbanse a dejarle like comenten en los videos los veo pronto y abre la campana arriba y 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